¿Sabías que el pez globo puede aumentar dos veces su tamaño cuando se infla? ¿Y por qué se infla? ¿Y que el pez payaso macho puede transformarse en hembra? ¿A que no lo sabías? ¿Y viste los caballitos de mar, los hipocampos? ¿Podés creer que el que lleva adelante la gestación es el macho? ¿Y que los tiburones no tienen ningún hueso en todo su cuerpo? Y por una de esas cosas de la vida. ¿Alguna vez escuchaste hablar del chorro de agua que lanza el pez arquero para cazar? ¿O de cómo hacen los peces para dormir si no tienen párpados? ¿Lo sabías? ¿Te gustaría descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. En vacaciones de invierno abierto todos los días de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita.